El técnico de la Selección Sub-20, Mauricio Alfaro, definió una lista de 20 jugadores con quienes iniciará los entrenamientos con miras a la participación en la Copa del Mundo Turquía 2013 en junio del presente año. El trabajo comenzará este próximo miércoles. Entre las novedades estarán también 10 legionarios. Hemos conversado con el auxiliar técnico de la Selección Sub-20, Giovanni Trigueros, para que nos hable del trabajo a realizar. Prepararnos lo mejor que podamos y enfrentar esa justa en Turquía con lo mejor que podamos llevar. Bueno, tuvieron una reunión con el comité ejecutivo, se habló del plan de fogueo. ¿Qué presentó el cuerpo técnico en torno al plan de fogueo? Aunque la cabeza principal es Mauricio Alfaro, pero tú eres también el auxiliar. ¿Qué ha presentado el cuerpo técnico? La verdad se ha pedido una gira por Europa, unos 15 días antes del día previsto que FIFA te da el alojamiento, que es el 18, y poder realizar dentro de 3 o 4 juegos allá para que los muchachos puedan también aclimatarse al cambio de horario y tener ritmo de fútbol. Hablamos de rivales, se hablaba fuertemente que una selección sudamericana, una selección europea para tratar de tener las características similares a los rivales que se van a enfrentar. Sí, se buscaba por ahí Paraguay, creo que similar con Colombia, y tenemos que buscar otras selecciones de Europa que se asemejen al fútbol que tiene Turquía y por lo ende también Australia. ¿Cuántos partidos de fogueo han pedido previo a la Copa Mundial? Se ha pedido un campamento, ellos estaban hablando de dos, y posiblemente se hagan unos partidos no oficiales que se tienen en Washington contra la Sub-20 de Chile, ojalá que se concreten. Creo que nos vendría bien por la similitud de juego que puedan tener con Colombia, que va a ser un rival dificilísimo. En los próximos días se esperará la llegada de los jugadores provenientes de las visorías en Estados Unidos. Se trata de Bernardo Majano, Benjamín Díaz, Helio Roberto Hernández, Martín López, Kelvin Herrera, Carlos Vázquez, Carlos Cañas, Andy Revelo, Edwin Claros y Romilio Hernández. Para Deportes Canal 4, Tom Coreas. Y esta es la lista de convocados que se tendrán que presentar a partir del 3 de abril. Rolando Morales, José Coreas, Adolfo Menéndez, Kevin Mendoza, Giovanni Zabaleta, Miguel Lemus, Kevin Barahona, aparece René Gómez, Diego Coca, Jairo Enríquez, Tomás Granito, José Peña, Alexis González, José Villavicencio, Iván Barahona, Douglas Giovanni Gil, Andrés Flores, Francisco Carballo, Javier Eduardo Martínez y José Vladimir García.